La mañana de este jueves 27 de abril, se dio a conocer la realización del torneo de fútbol de la calle a la cancha de la Fundación Telmex Telcel rumbo al Torneo Estatal Oaxaca 2023. Esta convocatoria está dirigida a todos los jóvenes de la capital del estado que desean participar, ya que será completamente gratuito, pues no se cobrará inscripción, ni otro requisito o servicio. En su intervención, Suriel Contreras, jefe del Departamento de Vinculación y Capacitación, agradeció a nombre del titular del INDEPORTE, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, el apoyo de todos los involucrados para que estos torneos lleguen a más personas y se incremente el fomento y participación de todas y todos en estas actividades en favor de nuestras juventudes. Precisamente es seguir fomentando, darle más opciones a las juventudes, que no solo se enfoquen en algunos deportes en específico, no como ha sido a través de los años, sino que realmente el Instituto del Deporte pueda respaldar a estas instancias en coordinación en vinculación para que haya más opciones y los jóvenes tengan más opciones de practicar algunas otras actividades deportivas. El hecho de que ustedes nos den esta apertura como medios de comunicación, pues nos da la oportunidad de que podamos llegar a oídos de las juventudes y se puedan enterar y sobre todo interesar en participar en este evento. Al final de cuentas, como lo mencionaron mis compañeros, es un evento gratuito, el cual pues bueno, da esta oportunidad a que estos jóvenes puedan incluirse en actividades nuevas. El Instituto pretende fomentar, dar nuevas opciones y sobre todo encaminar el deporte oaxaqueño a buen término. Por su parte, Ilse Nolasco, coordinador estatal del programa Street Soccer de la calle a la cancha con la fundación Telmex Telcel, informó que este programa está enfocado a jóvenes en situaciones de riesgo o que están saliendo de problemas de drogadicción o alcoholismo para que puedan encontrar en el fútbol una mejor forma de vida. Ilse Nolasco también resaltó que el torneo contará con la presencia de visores internacionales, que escogerán a los mejores jugadores para formar parte del selectivo estatal. Estamos realizando la convocatoria para los torneos municipales Estrellas de Barrio con Lix, rumbo al torneo estatal de la calle a la cancha con fundación Telcel 2023. Justamente con grandes aliados, en este caso como Javier Chávez, tuvimos a Bien y también el Instituto Estatal del Deporte, así como el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, el poder realizar estos torneos municipales para que jóvenes de 15 a 29 años puedan participar en este fútbol callejero que tiene ciertas peculiaridades. Una en que son cuatro en cancha, es decir, tres jugadores, un portero, que son dos tiempos de siete minutos y que, pues bueno, va enfocado principalmente a jóvenes que estén en zonas vulnerables o que de pronto estén saliendo de problemas sociales como drogadicción o alcoholismo. A los jóvenes que nos están viendo, que bueno, que aquí los que ganan este torneo, este torneo municipal, se van a ir al torneo estatal completamente, con todos los gastos completamente pagados, ¿no? En el torneo estatal, pues bueno, vienen visores internacionales que escogen a los mejores para que formemos el selectivo Oaxaca y podamos representar a nuestro estado en el torneo nacional. Pues invitar a toda la ciudadanía para que vayan, conozcan este programa, un programa muy noble y sobre todo que también, pues todos los jóvenes que nos están participando, que son amantes del fútbol, pues puedan ingresar a esta experiencia, una experiencia única y que, pues de pronto podamos encontrar el talento que existe aquí en Oaxaca Capital. En este evento se contó también con la participación de Rodrigo Vázquez Vázquez, director del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, Héctor Javier Chávez Rosales, coordinador del torneo municipal, Edgar Vázquez Melgar, coordinador de la disciplina de fútbol tenis en Oaxaca, así como de Andrés Jiménez, árbitro profesional. Como lo hicimos el año pasado, estamos invitando a todas las y los jóvenes a que se puedan inscribir y participar en este torneo. Esta fase es una eliminatoria municipal rumbo al torneo estatal de la calle a la cancha Telmex Telcel, que este año se va a jugar en la ciudad de Tuxtepec. Pues solamente reiterar la invitación a las y los jóvenes a que se inscriban a este nuevo torneo 2023 rumbo al estatal de la calle a la cancha con Telmex Telcel. La invitación para todas las juventudes a que se sumen a este gran torneo, ya que es primero municipal, estatal, nacional e internacional, que esto no se queda en un simple torneo, en unos simples partidos, que se queda sembrando valores y que estoy muy seguro que en las comunidades hay talento, hay fortaleza y que serán dignos representantes de nuestro estado y de nuestro país. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MDM Digital. ¿Qué es lo que se hagan? 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 Gracias por ver el video